¡Suscríbete al canal! Y el que quedó entre medias nos dijo que nos abría esta puerta, que nos llevaría a nuestro destino, que no sé qué. Vamos a ver qué es esto. ¿Dónde acabamos de entrar? Ni idea, pero esto habrá que superarlo. A ver qué nos cuentan los libros. Para los reyes Minos, Eaco y Radamantis juzgan el corazón de las almas que llegan a Hades. Vale, Minos es el que estaba en medio. Solo aquellos que consideran dignos entran en el paraíso de los Elíseos. Minos es el que nos ha abierto esta puerta. ¿Pero de aquí qué vamos a tener que hacer? ¿Luchar por nuestro destino? Pues supongo, ¿no? No me he dejado interactuar con ese cristal. Hoya de aceite. Ah, que esto va a estallar. A ver, ha estallado desde el poco. El Minotauro... El Minotauro mucho no se ha enterado, ¿eh? Le ha dado bastante igual al Minotauro, ¿eh? Están guapos estos Minotauro, ¿eh? En comparación con los antiguos. Se nota que ha habido una mejora aquí. Para tener en cuenta que los otros juegos eran de Play 2, ¿no? Eran... Creo que sí. Aquí hay una puerta. ¿Lleva hasta allí? Ahí hay una puerta. Si supongo, tenemos que atravesar esa puerta. Porque esto ya... He cogido este orbe. Hay algo aquí. Rompe, rompe. Bueno, ese jarrón por lo que sea es indestructible. ¿Cómo, padre? Tú no eres mi hija. No. Pero sé quién eres. ¿Me conoces? Dijeron que vendrías. ¿Me lo pasas bien, Kratos? ¡Muéstrate, Hades! ¿Otro truco de los tuyos? Como siempre, espantano. Estás cometiendo un error bastante grave. ¡Pelea, cobarde! ¡Qué ansioso, Kratos! Relájate. Dentro de muy poco tendremos tiempo para jugar. Pero esto... Esto que cachanreo es, tú. Vale, ¿puedo volver atrás? Sí. Supongo que sí. Pero por ahí se puede ir, tío. Por ahí puedes bajar. Y además tenemos esta puerta de aquí. Que nos lleva hasta una nota. Nota escrita por un alma joven. Los fuegos. La gente gritando. Tenía mucho miedo. ¿Por qué no nos protegió, padre? Los jueces dicen que ahora tengo que ir a los elíseos y que allí todo estará bien. Me extraño a mi familia. Pues no sé quién dirá estas palabras, la verdad. No lo sé. ¿Será la liope? ¿A qué vamos a ver? Quizá. Quizá sea. Vale, esto podemos abrirlo. Vale, esto es como para hacer un checkpoint aquí, ¿no? Hacemos un checkpoint. Podemos volver a guardar la partida de aquí. Vale. Está bien. Vale, pues esto voy a ir a dar la vuelta para atravesar esta puerta. Y ahora... Ahí me puedo agarrar. Puedo bajar, pero... ¿A dónde nos lleva esto? ¿Esto nos lleva a qué? ¿Un cofre? ¿Esto nos lleva a qué? No, esto dispararle no... No. No sé qué se puede hacer con este cristal. De momento nada. De momento no puedo hacer nada con eso. Pues nada. A ver por dónde íbamos. Volvemos. Y... Desde aquí podríamos agarrarnos a la cadena. A ver cuántos aparecen de camino. De momento muy libre, ¿eh? Ojalá me den así todo el tiempo. Vale, mejor. Vamos. Más notas. Notas escritas por un alma torturada. Él era mi responsabilidad. Mi deber era educarlo para que distinguiera el bien del mal. Quienes acercan a él sufren o mueren. Su esposa, su hijo, su hermano y ahora yo. Te fallé. Como madre y como persona. Yo debo pagar por sus pecados. Castígame a mí por sus errores y concédele la redención. Vale. 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 ¿A dónde vamos? Eh... Quería justo... Explotar aquella cuando estaban pasando por ahí, pero... Se ha explotado solo. Ay, 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 ay. ¿Te mueres? Vale. Gracias. Vamos a pillar esto. Nos estamos acercando a los 4.000 orbes que nos van a servir para subir las espadas de nivel si no he conseguido ninguna habilidad ni otra cosa antes. ¿Qué pasa? Lo de estos bichos agarrándome... Eh... ¿Por qué? No, no, ¿por qué? Eso se puede quemar. Igual con eso conseguimos formar ahí una humareda y puedo ascender con las alas. Puede ser. Probemos. Efectivamente. Efectivamente, ha generado ya una corriente de aire caliente. Vamos a aprovechar para subir. Vamos a ver. A ver, a ver, toma ahí. Uf. Ha explotado, ¿eh? Estando ahí a punto de morir. ¿Eso qué hace? No lo he imaginado. Esto... Se puede mover. Se puede explotar. Venga. Ah, es que seguid vivos. Uf. Un poquito pesados, ¿eh? Ehm... Lo que estoy viendo es que esto no era para matar a los bichos estos. Esto es para otra cosa. Ahora bien, ¿qué cosa? Opa, ¿qué es? ¿Tengo que bajarlo esto, quizá? Tendré que bajar. Tendré que bajar. Es que no sé, ¿eh? No estoy pidiendo yo... Vale, tenemos esto aquí. Vale, voy a matarlos de forma... Normal. Porque no quiero tener que bajar a otro. Vale, ¿está muerto ya? Mira, sí, 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 sí. Muy bien. Tenemos esto aquí abajo. ¿Y ahora qué? Que eso... Eso lo hemos hecho bien porque si no, no habrían aparecido estos enemigos aquí. ¿Y ahora qué? Esto puede bajar. ¿Puedo tirarlo por aquí? Ehm... Sí. Vale, sí. Ahora podemos subir más alto. Ah. Vale. Y todo para atravesar... Por aquí. Perfecto. Señor mano, ¿qué es esto? 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 No sé, no sé qué es todo esto. ¿Sirve de algo que me descargue? ¿Aparición ilimitada o cómo? ¿Aparición ilimitada o cómo? Me están dando orbes, eh. Me están dando un montón de orbes de experiencia, así que me las voy a cargar. Oye. Oye. No sé por qué no estoy dando esa que estaba ahí al lado. Yo aquí me estoy inflando a la experiencia, eh. O lo que me entre... Bueno, es. Me han dado un trofeno además, señor mano, que entiendo que era referencia absoluta a todas las manos que estaban apareciendo aquí. Me parece que estamos. Cofrecito, experiencia y pensaba que se salía por ahí, pero ya veo que no. Y no se sale por ahí por donde voy. No sé, pero esto era una zona para influirte de experiencia. Y yo creo que voy a aprovecharlo para subir las espadas del exilio de nivel. Es verdad que no es el mejorar, vale. Probablemente vamos a conseguir unas mejores, pero bueno. Mira, conseguimos el ciclón del caos, que es un ataque que me gusta bastante. Ariete de largo, vale. Desviarle uno. Dos cuadrados. Ya lo íbamos viendo. La siguiente mejora, a ver. Un momentito. La siguiente mejora son... 7000. Chao, 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 chao. Vale, ¿ahora qué? Uh. Ok. Muy tranquilos está aquí, ¿no? No me gusta, no me gusta a mí tanta tranquilidad. ¿Por qué? ¿Por qué tanta tranquilidad? No, silencio. ¿Tienes este de la estatua? Con ese pedazo de martillo. Miebre. Las fosas del tártaro, las abrazadas tierras, se extienden hasta donde se pierde la vista. Si es que... Si es que ya decía yo. 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 ¿Eh? ¿Quién era este con los martillos? Con los pedazos de martillos esos, ¿no? Mierda. Que no he visto. No he visto que otro era. Venga. A tu casa. A ver. Vale, mira. Ahí tenemos ya el ciclón del caos. Este es uno de los básicos que va bastante bien. Sobre todo cuando tiene muchos enemigos por ahí por la zona. ¿O qué? Venga. Dale ya. Creo que no hay ninguno más, ¿no? Eran tres, tres estatuas. Fuera. ¿Cómo estaban ahí camuflados, eh? ¿Cómo estaban camuflados, tío? Yo lo he visto, me he dicho. Este pedazo de bicho aquí con un martillo. Va a atacarme. Y efectivamente, atacado. Sigan. Sigan, 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 sigan. Pegadito, ¿no? Creo que ahí sale... ¿Estás por aquí pegadito? Entonces, ¿qué es? Entonces, es irme abajo. Otro camino no había. Me gustan los juegos de cámara que hace el propio juego, ¿no? Son cosas que no tenían en los anteriores. La fragua. ¿Esto qué es eso? ¿Eso supone que es el bicho este? Ya que Zeus ya te habría matado. Y yo, que ya habrías escapado de esta cueva. Zeus, acabo encerrándome aquí. Pero tú eres la razón de que viva atormentado. Yo no te hice nada malo, Hefesto. Solamente tengo interés en un olímpico. Bueno, mientras solo se trate de un olímpico. Estoy buscando la llama del olímpico. ¿Tú sabes lo que es? ¿Con qué fin, espartano? Para cumplir la tarea que me propuse. Y ahora dime, ¿sabes algo de la llama? Todos los hijos verdaderos del olímpico lo sabemos. Todos respetamos su poder. Pero no debes dejarte engañar por su fulgor. Ni los dioses ni los hombres pueden sobrevivir a su llama. Yo solo necesito encontrarla. Si sabes cómo salir del inframundo, seguro que también sabes dar con la llama del olímpico. Has resultado ser de gran ayuda, Hefesto. Pues sí, muchas gracias, Hefesto. A ver. ¿Qué está haciendo? Está afilando la roca ahí. Vale, tenemos por aquí para guardar la partida, una palanca. Voy a guardar. Supongo que activaré la palanca, ¿no? Porque está el camino de la derecha, pero bueno. Una palanca, dale. Dale, a ver qué pasa. He abierto la puerta de atrás. Pero también hay un camino a la izquierda. Porque por aquí no puedo escalar. No sé si va con tiempo con la palanca. Si va con tiempo, pues lo daré ahora otra vez. ¿Puedo bucear? No, 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 no. No me ha pasado ninguno de los controles de buceo, así que... O no puedo... O a lo mejor todavía no puedo, pero sí podré. En los anteriores podía, así que supongo que en este también. Vale. Sacrificio aceptado. Tenemos ahí tres ojos de Orgona. Mejora de salud. O sea, qué guapo. ¿Cómo te lo ponen, no? Vale. Ahí está. La puerta cerrada está adornada con la figura de Hades. Ok. Bueno, vamos. Vuelvo a ir al agua, por si acaso. Estoy probando botones. He probado todos los botones y no me los ha mejor. Voy a tocar F. ¿Esto va a hacer algo? Dejemos a hacer esto ahí a lo suyo. Vamos a abrir toda la puerta que está aquí. Que nos conduce. ¿Otra vez estáis aquí haciéndose el tonto? Son cuatro, ¿no? En cuanto empiece a girar esto van a despertar, ¿verdad? Os estáis haciendo los locos, pero sé que vais a venir a atacarme en cualquier momento. Vale. En cuanto abra el camino, ¿no? Venga, nada, yo os espero. ¿Por qué no disparas aquí adelante a las tarzas? No puedo. ¿Cómo van a atacarme? Mucho perro aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, vamos a matar a alguien un poquito, ¿no? Pero mucho perro no, no hay problemas. Más experiencia. Y más experiencia. ¿No es por aquí? ¡Que no es por aquí! Por eso estaban estos tan quietos. Por eso estaban tan quietos. Porque es por el camino de las tarzas. ¡Mueve, mueve! ¿Estoy inquietos? Voy a probar. ¿Puedo atacar? ¿Puedo cargarme esto? No, tengo que esperar a que al juego le ve por activarlos y entonces tener que pelearme con los cuatro a la vez. Me parece muy bien. ¡Magia! Pilla magia. Magia y para adelante. Eso se va a cerrar. ¿Cómo es que me conoces? Eres el fantasma de Esparta. Todos saben quién eres. Todos te tienen miedo. Joder. No hay razón para eso. Yo no te tengo miedo. Me alegra mucho que no tengas miedo. El miedo es una carga de esas. Yo no soy una niña, Kratos. Me da exactamente igual lo que seas. Las preocupaciones que tengo son otras. Kratos, por favor. Tienes que liberarme. La búsqueda de la libertad tampoco es... Vale, pues hemos recuperado la espada del Olimpo. Que tus rivales conozcan la ira de la espada que puso fin a la gran guerra. Vale. Ah, solo puedo activarlo como la ira de Esparta, dice. Se mueve Kratos muy rápido así. Mira, mira, mira. Vale, pero solo voy a poder utilizar la espada del Olimpo cuando active la ira. Que mal, ¿no? Que mal, porque anterior podíamos utilizarla cuando quisiésemos. Cuando esté activo, pulsa L3-R3 para desactivarla. Bueno, no veo motivos para desactivarla de ira de Esparta, ¿no? Bueno, a lo mejor que te quedes sin enemigos, ¿no? Y que la desactivas y se te guarda la carga, digamos, que tengas en ese momento. Para no tener que cargarla desde cero. Como no sea, eso no tiene ningún objetivo de desactivarla. Vale. Yo a estos que no parecen ni siquiera enemigos ni nada, me los cargo por si acaso. Que ya hemos visto que se pueden convertir en enemigos más pesados. Cámbiame a otro, tío. Cámbiame a este. Eso. Lo que pasa es que ahora mismo, tío, no tengo... Mucha barra para poder disparar. Bueno, tope, tío. En cuanto dispare van a bajar las dos bestias a atacarme, ¿no? ¡Vaya! No me lo esperaba, ¿eh? No, no me lo esperaba. Para nada. Vale. Estaba lento, ¿eh? Pero he llegado, he llegado. Ah, y ya está. Bueno, ya está. Le he arrancado una cabeza más o menos. Vale. Otra cabeza afuera. Va, va, lo tenemos, lo tenemos. Lo siento, amigo. Me vamos a quedar sin la última. Venga. Vamos, fuera. Vale. Vale. Pero, pero no te escondas, no te escondas. Venga, segunda cabeza. Au. Queda una. ¿A qué música? Siendo que Zeus te apreciera tanto, Kratos. Eres un guerrero muy capaz. Y ya está. No me dicen nada más. Vale. No. No me dicen nada más a Brex. Pues es aquí. Yo hay pinta de que todo esto va a terminar con un enfrentamiento contra Aves, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Cuando vayamos a salir de aquí. Además, en el momento que el juego ha empezado matando Poseidon, yo creo que vamos a tener que matar a todos los dioses del Olimpo. Es mi pensamiento. Mi creencia de cara al... De cara al desarrollo del juego. Esto de momento facilito, ¿no? Facilito. Todos muertos. Aquí sí podemos pillar algo de magia. Ahí la llevo. Voy a mirar. La espada del Olimpo no puedo subirla, ¿no? Porque si es... No, no. La espada del Olimpo solo vamos a poder utilizarla con la ira. Así que no. No podemos subirla de nivel. ¿Y este algo? Bienvenido, espartano. Adelante. Estás en tu casa. Esta vez no volverás a salir. Ya veremos. Ya veremos, Aves. Ya veremos. Vale, otro guardado por aquí. Y dice que estamos en el Palacio de Hades. Bueno. De momento yo me voy a llevar a este cofre. Vamos a investigar un poquito. Aquí parece que podemos interactuar con esto. Por el otro lado hay algo. Por el otro lado tenemos esto. Voy a ir cargándome a estos. No sé para qué servirá, pero... Voy a moverlo. Voy a ir cargándome a estos. Voy para acá. Suena algo, ¿no? Cuando pongo esto aquí. A ver. Esto qué. Esto lo pongo en movimiento. Me abre eso. ¿Y qué conseguimos? Es que no sé qué... Vale. Si yo pongo esto... Y meto ahora lo de las rocas aquí en medio, ¿no? Evitaremos que vuelva... Claro, si le pongo esto aquí de tope... Eso no va a moverse ya. Y subo por el árbol. Ok. Ok, ok. Estoy cada vez mejor, ¿no? Viendo el tema puzzles y tal. Yo creo que sí, ¿no? Voy mejorando, ¿no? A medida que van pasando los juegos. Los orbes dorados recargan la ira de Esparta. Vale, creo que esa que hablaba es Atenea. ¿La tengo cargada? Sí, la tengo cargada. Vamos a utilizarlo. Vale, esto es algo que se va recargando todo el rato. Entonces tenemos que utilizarlo y... Y, bueno, se va a recargar en algún momento. Igual este no es el enfrentamiento más difícil. Pero bueno, pues es algo que... Mira, ahí por ejemplo, pues me ha servido desactivarlo. Creo que tampoco he guardado mucho de la carga que llevaba, pero bueno, pues... Pues algo, algo me llevo. A ver qué hacemos aquí. Manivela. Libro. Vale, pues el libro no... El libro está ahí, pero no puedo leerlo. Por ahí veo cofres, aquí. No hay nada. Vamos a coger primero los cofres, tranquilamente. Y ahora vemos que se va a acercar la maniobra. Este es un remix. Vale. Todo lo que me entra de golpe de experiencia, bueno, es. Tenemos 6.300. Estamos consiguiendo bastantes. Estamos a punto de poder subir otra vez de nivel la espada, así que sí, se... Por aquí no hay nada. Aquí hay jarrones. Y unas escaleras. Eh... Seré capaz, madre mía, tío, que no me agarraba. Vale. Llevarnos todo esto. Todo esto para mí. Las orbes. Uh. ¿Esto es una pluma de fénix? Sí. Efectivamente. Pluma de fénix. Acrificio completado. Mejora de magia. Vale. Bien. Y ahora... A la maniobra. No sé qué habrá que hacer. No sé qué... No sé qué va a mover esto. Juega uno acá. ¿Qué es eso? Es un cuerpo. No sé de quién. En el pedestal he grabado un epitafio. Aquí yace Pereséfone, reina del inframundo y esposa de Hades. ¿Y qué debo hacer con Pereséfone? Sin parar para el pecado. Supongo por aquí, por la escalera, ¿llego algo? Cuidado antes, pero... Llegaba donde está el cofre, pero desde aquí no puedo hacer nada. No me queda claro a mí esto, ¿eh, Hades? Está ahí tu mujer, Pereséfone. Aparentemente muerta. Ah, vale. Le pegas una hostia con... Con el ataúd a la estatua y de repente salen unas escaleras. Ah, vale. Muy lógico todo. ¿He salido alguno más? Supongo que estos han salido en el otro lado. ¿Esto? ¿Puedes subir por aquí? Cuando han salido las dos al mismo tiempo es porque entiendo que llevan las dos al mismo lado. ¿Por qué no he llegado saltando? No sé. No sé por qué no he llegado a la primera vez. Vale, tenemos el mismo mecanismo que antes. Pero ahora no tenemos nada para ponerle de tope. Pues probamos con la blanca esa. Con la blanca que hace. Ah, qué interesante esto. Nos lleva al primer lugar en el que estábamos. Y del que tenemos que coger ese tope, ¿verdad? Y subirlo. Vale, no sé si irá por tiempo, pero por si acaso yo voy rapidito. Y aquí ya se cierra. Ya eso no es relevante. He dicho que no es relevante. Dejadme meter esto y ahora ya nos peleamos, si queréis. Vale, bueno. Yo ya tengo esto preparado, por si acaso. Ahora ya nos peleamos todo lo que queráis. Vale, ahora ya nos destrozo a todas. Vale, esto de todas formas parece que no se cierra, ¿eh? Parece que eso ya se ha quedado arriba. ¿Ya está? Parece que ya está. Volvemos arriba y utilizamos esto de tope para la siguiente. Lo que no sé es que va a mover el mecanismo este. Eso no me deja dudas, ¿eh? El brazo. Necesito hacer que el brazo vuelva a su posición original. Ah, no, no, no. Esto está abriendo. Sí, sí, sí. Esto va por tiempo, ¿eh? ¡Oye! ¿No puedo creer? ¡No me lo puedo creer! ¿Pero qué es esto, tío? Que se ha quedado ahí muy guiadísimo, tío. No sé si voy a tiempo, la verdad. Lo he clavado sin necesidad de utilizar esto. Porque me he quedado enganchado y no subí a las escaleras. ¿Qué parece? Increíble, ¿eh? Completamente increíble. Si, en el otro lado. ¿Qué es lo que haces aquí? Si, en el otro lado tengo que hacer lo mismo. No sé cómo voy a subir eso para allá. No creo que tenga que hacer lo mismo aquí, ¿no? Sí, tengo que hacer lo mismo. Vale. Pues tendré que hacerlo sin el tope. Ah. Claro. Que se ha salido la de este lado. Ya. Esa sí que no me la esperaba, ¿eh? Esa sí que no me la esperaba, ¿eh? Esa sí que no me la esperaba. Vale, tenemos que usar eso de tope para que no se salga de este lado. No hay problema, ¿eh? Metemos esto aquí. Ya está. La mano la dejamos ahí fija. Esto se cierra. El temporizador, por cierto, ha hecho lo que le ha dado la gana un poco. Vale, el brazo este queda fijo. Vale, y ahora ya en el otro lado da igual que el brazo quede fijo, ¿no? Porque no... Porque una vez se cierre la esposa no hace falta que... No, no puede salir de ahí. Oye, llevo casi 40 minutos. Me acabo de decir que llevo casi 40 minutos. O sea, a la que encontremos un punto guardado después de esto, pues... Tengo que dejar el episodio de hoy. Te he alargado un poco. Ah, va, sube, 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 sube. Vale. Allá va, cerrarse la mano ahí. La esposa que se cierra. Y lo tenemos listo. Por aquí. No, por aquí no puedo bajar. A ver. ¿Me ha faltado algo el libro? No. Uf, buena hostia, eh. Kratos, me alegra que tengas tiempo para nosotros. Tenemos que hablar. Percibo cierta hostilidad, Kratos. Oh, qué recuerdos. Entrañables en verdad. Veamos. ¿Cuántos pecados has cometido contra mí? Ah, sí, mataste a mi sobrina, Atenera. Ah, ¿y qué más? ¿Qué más? Ah, y mataste a mi hermano, Poseidón. Y no he olvidado que fuiste tú quien se encarnizó con mi hermosa reina. Te de sufrir como yo he sufrido. Tu alma es mía. Aquí lo vamos a dejar. Sí, 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 sí. Lo vamos a dejar aquí. Parece. No, 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 no. Parece no, no. Nos vamos a enfrentar a Hades. Nos vamos a enfrentar a Hades. Lo veremos en el siguiente episodio, chicos. Adiós. Game over. 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 Gracias por ver el video.